Las localidades cercanas a los puertos fronterizos entre Estados Unidos y México mantienen un fluido tráfico diario de personas entre ambos lados de la aduana. Esta influencia transnacional se palpa sobre todo en las escuelas. Una de ellas es el Instituto de Caléxico en California, que instruye a casi 3.000 estudiantes, de los cuales más del 90% son de origen hispano. Gabrielle Williams, directora del centro, explica el principal desafío que el flujo de estudiantes mexicanos conlleva. Uno de los retos es el idioma y cómo inculcarles los objetivos de aprender inglés y recibir una educación a través de la frontera en Caléxico. Para ello, el Instituto cuenta con programas de apoyo especial para los alumnos que no dominan el inglés. Sin embargo, Mark Hamby, residente de la zona, cree que los centros educativos se han ido deteriorando porque no son capaces de absorber el flujo de estudiantes mexicanos. No es un problema de la inmigración, es un problema de la velocidad de asimilación. Se necesita tiempo para absorber a la gente de otro país. Según Hamby, la falta de recursos para acoger a los estudiantes inmigrantes ha hecho mella en la educación pública. Se generan sistemas educativos tipo apartheid donde la gente local acaba por enviar a sus hijos a escuelas privadas y las escuelas públicas se quedan con estudiantes no asimilados. Sin embargo, en esta escuela de la ciudad de Caléxico opinan que la inmigración no es el motivo principal por el que las escuelas de esta región de California tienen bajos resultados en las calificaciones escolares nacionales. Contactar y conseguir el compromiso y el apoyo de la familia ha sido el mayor reto y creo que es uno de los factores más determinantes para las notas de mis estudiantes. Sin embargo, el intercambio cultural no es unilateral. Muchos de los alumnos de origen hispano comparten sus tradiciones y música con sus vecinos del norte con la intención de perpetuar sus raíces y la voluntad de compartir su belleza. Este es uno de los argumentos con los que hacen frente a las denuncias de Mark Hamby aquellos que ven en la inmigración un factor positivo para su sociedad. Pero es la historia común de siglos uno de los elementos claves para fusionar las vidas de quienes conviven en la región a pesar de las encrucijadas que afectan a la frontera. Arturo Martínez, Voz de América, Caléxico.